Sí, Martín, Lorena, como les había comentado, este hombre, lamentablemente, está ebrio, bastante ebrio, y la policía, como ustedes pueden percatarse, manteniendo siempre el orden, en esto es caso, en los exteriores de la Universidad Nacional de Ingeniería, el señor constantemente está que hace, se enfrenta tanto a la policía como a las personas que quieren votar, y él en todo momento enseña su DNI porque quiere sufragar, pero ya perdió su derecho a votar, ¿por qué? Porque está ebrio, ustedes saben que ninguna persona en estado etílico puede ingresar a sufragar, inclusive, como les había comentado, por momentos se pone un poco violento, pero la policía aquí ya está tratando de aislarlo en este caso, porque hace un momento estaba ahí nomás, en la puerta de ingreso, haciendo problemas, no tenemos el nombre del señor, pero en todo momento él está que muestra su DNI y la policía intenta calmarlo y lo invita a retirarse, porque en ese estado Martín, Lorena, no puede ingresar, eso es obvio, no puede ingresar, por más de que él tenga su DNI, por más de que él repita dentro de su mundo de ebriedad, repite, repita que tiene derecho a votar, no señor, acá se acabó su derecho, ¿por qué? Porque usted no respetó la ley seca, no se debe de tomar antes de ingresar a votar, en este caso el referendo, entonces la policía en todo momento está tratando de que este señor se retire, no lo logra hasta el momento, ha estado fastidiando, como les había mencionado a algunas personas que han estado acá haciendo la cola. Pero en todo caso el señor se puede ir a dormir un rato y de repente como a las 12, 1, 2 de la tarde, ya no se encuentra en el estado actual y puede ir a cumplir con su deber, recordemos que las mesas van a estar abiertas, los centros de votación están abiertos hasta las 4 de la tarde, después la mesa se queda atendiendo hasta que acabe la cola. Claro, que se le pasen en este caso los síntomas de ebriedad, pero el señor, bueno, se cierra, ustedes saben, la persona ebria no entiende de razones, está fuera de sus cabales y no se quiere retirar. Recordemos que la ley seca se inició el sábado a las 8 de la mañana y debe terminar mañana lunes a las 10 de la mañana. ¿En qué consiste? Bueno, es una norma que ya está establecida, la conocemos debido a procesos previos, está terminantemente prohibida la venta de bebidas alcohólicas con el fin de asegurar el correcto desarrollo del proceso electoral. Y claro, pues, si uno consume alcohol, porque justamente esta situación la que quiere esta norma evitar, no está en condiciones de emitir un voto con 100. ¿Qué es lo que pasa, Karina? ¿Lo pueden detener, retener? Sí, sí, no, definitivamente. ¿Cómo es el proceso si finalmente el señor no se quiere voluntariamente retirar? ¿Qué es lo que pasa, Karina? En ese caso, la policía me está diciendo que en ese caso no se lo retiene, no se le detiene, pero se le invita a que se retire del centro de votación y no se le va a permitir ingresar. Pero no es que se le detenga, ¿no? Solamente por precaución la policía ha tomado el DNI para poder recabar sus datos y tener conocimiento de quién es la persona en este caso, ¿no? Claro. Recordemos que la norma alcanza a cualquier centro de expendio de bebidas alcohólicas. Miren, ustedes mismos van a escuchar para que se den cuenta que él está totalmente ebrio, ¿no? No, él venía a votar. ¿Por qué ha venido en esa condición? Está borracho, señor. Ha tomado. ¿Desde qué hora está tomando el 3, señor? Desde las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde. Dice que ha estado tomando desde las 3 de la tarde de ayer, ¿no? Y que él quiere votar igual. Quiere votar, pero no en esa caso. Señor, usted se da cuenta que está ebrio, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Eso no se debe de votar? No, señor, que... Escucha, el señor lo conozco desde el canal... ¿Por qué no se va mejor a descansar a casa que se le pase el efecto, señor, y de ahí viene a votar? Y la multa. Carina, vamos a...